¿Qué pasa? ¿Qué hace? Nada. ¿Y vos? Nada, tampoco. ¿Quién es ese? Mi marido muerto. ¿Por qué? No, por nada. ¿Y a dónde lo lleva? Al sótano, a donde debería estar desde que nació, mirá. Ay, pobrecito, si ya está del otro lado, ¿qué le importa? ¿Qué mal le puede hacer? A ver, no me diga que usted no tiene miedo a los fantasmas. La mancha. Entonces, somos... En la plaza, en la montaña, en el valle, en la ciudad, cuando Flori se descansa, comienza la danza. ¡Un, dos, tres! ¡Arriba! ¡Un, dos, tres! ¡Hey! ¡Derecha! ¡Un, dos, un, dos, tres! ¡Venea! ¡Un, dos, un, dos, tres! ¡Bam, bam, bam! ¡Un, dos, tres! ¡Uh! ¡Ah, oh! ¡Un, dos, tres! ¡Ay, espera! ¡Un, dos, dos, tres! ¡Venea! ¡Un, dos, tres! ¡Bam, bam! La mamá. ¿Qué pasa? La mamá. ¿Qué pasa? Señora Malala, ¿me estás cachando? Señora Malala, ¿me van a echar la culpa a mí? Señora Malala. Señora Malala. ¡Bacha, despertaste. ¡Bruja! ¡Bruja, bestia peluda! ¡Despertate! ¡Las, Flori, 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 ¿qué le pasó? No, no, nada. ¿Qué le hiciste? No, nada, nada. Yo no le hice nada. Estábamos así hablando y dijo, la mamá, la mamá. ¡Uy! ¡Se cayó para atrás! ¿Será posible? Es esta mujer y sus dietas. Ni siquiera está viniendo a cenar. Malala, Malala, Malalita. ¿Eso me mordió la lengua? A lo mejor hizo un lío. ¡Madrina! ¡Florencia, por favor! Bueno. Malala. A ver, déjame a mí. Despertate. ¡Despertate! ¡Despertate, guacha! ¡Florencia! ¡Fusiona, fusiona! ¿Qué pasó? Tan fea soy. Debes estar re contento, ¿no, Federico? ¿Por qué me hablás? Es que por tu culpa estoy hecha bolsa. ¡Mala Maya! ¡Pará un poquito! ¡No hay momento, la señora... ¡Pero vos que te perdés! ¡Te haces la bonita todo el tiempo, Florencia! ¡No puedo creer! ¡Mala, vení para acá! ¡Ah, no veo, no! ¡Quédate! ¡Quédate ahí! Te lo pido, por favor. No te vayas. ¡Qué loca está esta mujer! ¡Quédate aquí! ¡Ah, la mancha! ¿Qué mancha? Primero terminemos de limpiar toda esta basura, esta bosa. Después le corto las crines a esa yegua. La corto en petas. La hago frita y agarro y la cuelgo de un parón. ¡Para, pará! Olvidate un poco de eso, por favor. ¡No me puedo olvidar! ¡Quiero matarla! Tampoco hagas una bola de nieve, ¿eh? No, no es una bola de nieve. Esto es una bola de vos. ¿Tú sabés qué voy a hacer? Voy a hacer puré con ella. Está, está Facha acá. No tiene por qué escuchar tus gritos. Vino a ayudar. Facha, perdóname. Yo sé que te sentís tan mal por el olor este asqueroso que viene de estas bolsas, de todo esto que no terminamos nunca. ¿Quién es el pedido del local, por favor? ¿Yo? ¿Yo? Yo soy la dueña del local, pero no, no, no lo alquilo el local. Señora, ¿quién puede alquilar un local con semejante olor nauseabundo en la puerta? Le voy a tener que hacer una multa, ¿sabés? ¿Pero por qué una multa? Usted puede elegir. Está obstruyendo el paso en un día de feria. Tiene olores nauseabundos en la puerta del local. Y además tiene la basura en la vereda, fuera del horario establecido. ¿Le parece poco? ¡No! ¡No! Yo primero la mato, esa yegua, y después le pago la multa, ¿eh? Ah, ¿qué tal, Isolina? ¿Cómo estás, querida? No te puedo atender, porque ahora mirá el olor que hay a la tarde que pueda. La puede atender, anda adentro y la atendé. Dale, mamá, déjala como una muñequita. El problema, la culpa no la tenemos nosotros, la culpa, en todo caso, la tiene el camionero. No sea drama, yo limpio todo y queda como para un almuerzo esto. Escúcheme, señor, alguien se tiene que hacer responsable de este olor, no diga que no. No es bosta, es abono. Eh, mamá, yo me encargo, te dije que vayas adentro, atendé, por favor, te lo pido. Yo me encargo, de verdad. Sírvase, señor. ¿Qué es esto? Es la multa. Buenos días, ¿eh? Ah, la, la... Hiciste, hizo la multa. Hizo, ¿qué hago? Decime qué hago ahora. No sé, Nino, yo sabés qué, no quiero más problemas. Yo me voy a ir a ti. ¿Te vas? Facha, vos y yo vamos a hablar. Todo se va. La voluntad vence al miedo. Se puede, Martín. La psiquis controla a la materia. También se puede. ¿Te pasa algo, Nano? ¿Eso quiere decir que te vas? Y sí, viste, Flor me hizo tanto la cabeza en que yo necesitaba vencer el miedo, que todo mi esfuerzo necesitaba ganar algún premio, tener... Bueno, me voy. Claro. Claro. El avión se va a estrellar. Llaman a la torre de controles. El avión se estrella. Pierde vuelo, altura, lo pierde, lo pierde y... Lamentamos informar que no hay ningún sobreviviente. Mira, Tommy, no me intentes hacer la cabeza porque mi decisión ya está tomada, así que... No me vas a hacer cambiar. Pero los sueños son muy peligrosos, ¿eh? Vos siempre soñás con eso. Bueno, pero los sueños son para cuando uno duerme. Y yo ahora estoy bien despierto y sé que este viaje va a ser lo mejor para mí y que no va a pasar nada. Está bien. Está bien, hacé lo que quieras, total. La mosquetrera de Roberta se va a Salta. El mosquetrero de Martín se va al fin del mundo. Después, el mosquetrero de Tomás se va a la... Eh, 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 la boquita. A la puta del obelisco, tarado. Mosquetrero. Maña, por favor, ya te lo expliqué. A ver si entendí bien. Vos me estás cortando porque soy muy chica. Tenés que entenderlo, por tu bien. Ay, por mi bien, gracias por preocuparte, nene. Ese es Federico. ¿No es mejor cortar algo que ni siquiera empezó? Que ni siquiera empezó, facha. Estaba todo bien entre nosotros. Ayer estaba todo perfecto y de repente así de la nada, nene. Yo me arriesgué por vos. Me arriesgué por vos. Maña, Maña, escuchame una cosa. Escuchame, estás confundiendo cualquier cosa con una transita. Mírame a los ojos bien, fijo, y decime que no me querés más. Décimelo. Ay, Maña, te encontré. Era obvio que ibas a estar acá en medio de una feria. ¿Qué, pasa algo? No, en estas demás te puedo decir. Ay, bueno. Dejá. ¿Qué? Yo estoy en casa. No, facha. Eh, intuyo que pasa algo. ¿Me explicas? Me cortó. Uy, eso es Mario. ¿Cómo querés que no me preocupe con la cara que tenías cuando entraste? Es que me estoy quedando solo, Flor. Vos jurame que nunca te vas a ir. Si dependiera de mí, yo te lo juro. Pero tu hermano está tan loco últimamente que... Bueno, pero eso es muy fácil. Vos me das una manita y le damos vuelta a la casa. No, escúchame. Yo tengo que hacer buena letra porque me va a echar en cualquier momento este chunogro tu hermano. Ay, callate que ese ogro no te gusta. ¿Qué? Te voy a matar. Escúchame, vieja. ¡Cerré la boca! ¿Alguien se va a enterar? Tomás, ¿en serio? ¡Uf! Ay, perdón, 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 perdón. Eh, estaba desanimado. Yo dije que le voy a levantar el ánimo y le hago un juguito. Florencia, Florencia, tenés que poner un poco de límite. No puede ser que donde estés siempre haya descontrol. Sí, pero lo que pasa es que ya veo cómo son los chicos así. Yo no lo puedo creer. Bueno, bueno. Pará, pará, pará. Hablando de los chicos, ¿sabés dónde está Maía? ¿Sabés qué le pasa? ¿Por qué está tan enojada? No, sáquese la remera que va a quedar un manchón después. Me va a acotar un... No es imposible. Se acabe. No la viste, no la encontré por ningún lado. No, no. ¿Me estás cargando? No, no. Vá. Ay, qué lindo que es. Dios mío, si no fuera tan odioso. Mami, ¿qué te pasó? Cuando me contó Fede casi me muero, decime. No me preguntes. Tiene que ver con la herencia, pero no me preguntes. Bueno, mamita, contame, decime. Te dije que no me preguntes. Yo voy a hacer todo lo posible para que no nos estafen. Lo que sí te pido por el amor de Dios. Ahora tenés que lograr tu matrimonio con Federico. Lo antes posible. ¿Está claro? Anda, seguilo. Pégate como una estampilla, enamoralo, seducilo. No pares. Listo, por seguir tus consejos, ¿sabés lo que me pasó? ¿Qué? Entré al escritorio y estaba durmiendo con Tomás y Martín. ¿Sabés el papelón que hice? Casi me muero. No importa. Ahora tenés que insistir más que nunca. Uy, este pesado es Aldíbar. ¿Qué? ¿Por qué no la atendés a tu abogado? Porque no quiero. Y porque aparte ahora lo único que quiero es encontrar a la cardito. A esa chica no hay que perderle pisada, ¿eh? ¿Por qué? ¿La viste en algo raro con Fede? Ya te dije que no me preguntes, por favor. Así van las cosas, Franco. Roberta se fue con la mamá. El grupo tiene nombre. Provisorio. Los Bananas Verdes. Es medio trucho, pero... Bueno, ya se nos va a ocurrir algo mejor. Bueno, eso es todo. Te mando un abrazo y... Espero que ganes todos los torneos, sets y games posibles. Tumechi del alma, Nico. Silenita, ¿cómo estás? No quisiera ser pesado ni baboso, pero quiero saber si te gustaron las flores que te mandé. Te extraño más que nunca. Ahora tuve que salir de viaje, pero cuando vuelva nos vamos a ver y todo va a ser diferente entre nosotros. Te mando otra foto mía, así te cuesta más olvidarme. Cada vez me entierro más. Ahora sí, ahora sí, de una buenísima vez. Voy a sentar a leer este informe. ¿Qué es esto? Para Federico Freezer. ¿Carta de Flo? ¿Qué rara? No. Es de Roberta. ¿Qué me habrá querido decir este nana? No, mi amor. Jurame que estás trabajando un sábado. No, 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 no. Me llegó una carta de Roberta. No será posible. No puedo creer que hubo chorno, por favor. ¿Por cuál de las dos cosas lo decís? Por los bolitos, ¿no? Sí, eso también, pero digo lo de Facha, ¿entendés? Te largó el hamburguesero. ¿Qué le decís hamburguesero a mi novio? A mi exnovio. Bueno, qué sé yo, tipo que te dejó de querer demasiado rápido, ¿viste? A mí no me pasa eso porque yo lo largo antes. A mí no me largó él. Fue todo por culpa de Federico y por Florencia que se hace la buenita. Pero no me grites así. ¿Qué vas a hacer? Se acabó, se acabó la buenita de Maya. Te juro que le voy a enchastrar todo el escritorio a Federico. ¿Qué? Maya, no, de ninguna manera vos estás muy enojada, pero eso es una locura lo que vos pensás hacer. No te metas, no es una locura. No te metas. No te metas. Así que ya no necesitas más mi máquina. Gracias, Pipín, pero mi papá me regaló la que me tenía prometida, entonces, chata. Bueno, escuchame, sabés que cualquier cosa me avisás, ¿eh? Sí, gracias, sos un amor. Bueno, no quiero más. Bueno. Bueno, no podés dejar esto para después, que me quiero a la fila. Estás llevando todo lo más lindo. Sí, bancame un toque nomás, que reviso los mails y vamos. Un toque, nada más. Dale. ¿Me escribió? ¿Me escribió? Escuchá. Hola, Sirenita. No quisiera parecer ni pesado ni baboso, pero espero que te hayan gustado las flores. ¡Ay, qué amor! No, 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 no. Escuchá esta parte, por favor. Te mando otra foto para que te sea muy difícil olvidarme. ¡Ay, es un amor! ¡Qué divino! ¡Mirá esta foto! ¡Es una más linda que la otra! ¡Ay, con qué él me quedó! Se fue de viaje de nuevo, ¿no? Sí. ¿Sabés que no le creo nada a este, flaco? ¿Por qué no la cortás con las oportunidades? No, es que le voy a dar todas las oportunidades que necesite porque es un papurro. Bueno, entonces apúrate porque me tiro a la feria. Bueno. Sofía. ¿Qué pasa? ¿Por qué decís que Clara y yo tenemos onda? ¿Para quién te dijo que Bata y yo tenemos onda? Don Friese. Ay, perdón. Hola, soy yo. Eh, quería decirle que lo del aerosol fue un lamentablísimo accidente. Yo me pregunto si el accidente no serás vos. ¿Me dejás seguir leyendo, Flor? Ay, no me diga eso. No, yo ya averigué por qué Maya está mal, pero si usted sigue con esa carita y no me da bola, no le voy a contar nada. He hablado de una vez. Parece que está mal porque Facha le cortó. Pobrecita. ¿Qué? ¿No te dijo por qué? No, no me dijo por qué. Y no me mande a averiguar porque yo no voy a estar... Después de que recibe los cachetazos soy yo. Ella cuando se empaca es peor que una mula. ¿Qué le pasa? ¿Usted sabe algo que yo no sé? ¡Lorencia! 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 Ay, querida. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Bueno. ¿Le puedo darme un consejo? Sí. Usted se va a casar con la hija, ¿no? Asegúrese de que estos fliquetes no se heredan. ¿Pero qué pasa? Otra vez desconectado. Pero parece que Malala me esquiva. Ah, ya sé quién me puede aclarar el panorama. Raúl, qué casualidad ha pasado por acá. ¿Usted se acuerda de mí? Yo estuve con Malala el otro día. Sí, cómo no, sí. Discúlpeme el papelón que nos hizo pasar a Cristina. Pero no, hombre. Por favor, pero ni me explique. A nuestra edad sabemos muy bien lo difícil que se pone la mujer. Sí, en eso tiene razón. ¿Quieres tomar un café? Ah, muy buena idea, ¿eh? Sí, sí, sí. Sabés que estoy muy orgulloso de vos, ¿no? Gracias. Bueno, en cuanto llegues a Ezeiza con el profesor me llamás sin perder un minuto, ¿puede ser? Ok, ok, pero controlá ese entusiasmo que tenés, controlálo, controlálo. Dejá trinchar, déjá trinchar. Buen viaje. Pobre pichón, no tenés que dormir lejos de casa. Ay, Greta, no sea Greta. Mirá, hijo, portate bien. Y por favor, si podés, ¿me conseguís una receta local? Ok. ¿Sí? Bueno, gracias. Chao. Escribidme todos los días, ¿eh? Sí. Tenés suerte de safar este manicomio y de su dueño. Bueno, a lo mejor si estudias quien te dice te ganas un viaje como yo. No lo creo. Bueno, Martín, portate bien, ¿eh? Sí. Chao. Chao. Bueno, 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 querido. Amiguito. ¿Te llevas el amuleto? Sí, sí, lo tengo en el bolso. Bueno, y acordate de hablar con las avistas de los aeropuertos que te van a estar cuidando. Ah, y vos hablá con el hada del pis para que no me venga en charla. Ay, mirá vos hablando de hada. Ya estás creyendo en esas cosas, muy bien. Me lastima que el super enano se enojó conmigo y no se quiere despedir. Esperamos. ¿Qué me mira esa bruja así? ¿Qué le pasa conmigo? ¡Mirá! Me revienta que te vayas. Pero me revienta más que te vayas peleado. Tomá. Lo más importante que tengo. No. Dos gomitas villiquen. No, 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 es demasiado. No, no, es demasiado. Es mucho. Llegás con mi colegiala. Vamos, vamos. Vamos, prepara las premisas. Chao. 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 Cuídense mucho, ¿sí? Cuídalo, hermanos. Va a tener un gusto de Clara, ¿entendés? ¿Qué? ¿Dónde está? Pero si yo guardar todo el recuerdo de familia Fritz en Walden, ¿dónde? Ah, acá está. Ah, acá encontrará. ¿Por qué tarda tanto? ¿Qué dice, cocinera? Pero hace ahora que la estoy llamando a la mesa y cada día está más sorda usted. Ah, eso es la herencia familiar de mi tío abuelo Ludwig van Beethoven. Él por lo menos hizo algo por la humanidad. En cambio usted... Y yo ejercicio paciencia. Pesada cocinera esta. Perdón la tardanza. ¿Por qué tienen esas caras tan tristes? Mi amor, ¿no te acordás? Martincito lo dejó por el intercambio. Ah, Maya me avisó que no vine a comer. ¿Otra vez será posible con esta chica? Pero qué barbaridad. Se va a saltear otra comida, le va a hacer mal, ¿eh? A lo mejor después le pasa como usted que se anda desmayando por los rincones. Florencia, por favor. La chica tiene razón. Porque yo hago muchos desarreglos y es verdad, eso hace muy mal. Querida, ¿qué te sentás a comer con nosotros? ¿Qué? ¿Te sentís bien, mamá? Por supuesto. Mirá qué buena idea. Sentate ahí en el lugar de delfinita. Porque hoy no viene, se queda en el comedor, mi hija. ¿Te arreglás vos? Sienta bien, Flor, y sienta. En el fondo, señora mamá mala, tenga razón. ¿Y? Chiquito. ¿Verdad? Tomás. Tomasito. ¿Y? ¿Estás más contento ahora que se queda acá con nosotros? No, que me importa. Todavía no tengo a nadie con quien jugar. ¿Cómo que no? ¿Y el chico que viene de intercambio? Ah, es verdad, chica. ¿Y cuándo viene? Él debe estar por llegar. Va a ser muy divertido, ¿no? Van a dormir juntos en el mismo cuarto. A mí no me gusta dormir con extraños. Bueno, pará, 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 vení un medio segundo. Te cuento una cosa que a lo mejor vos no pensaste. Si vos te haces amiguito de este chico, él después te puede invitar a su país. Y vos viajas como Martín. ¿Y si es sonámbulo? ¿Y si tiene piojos? Si tiene piojos estaría igual que vos. Mirá, acá tenés uno, acá tenés otro, acá tenés otro. ¡No, basta! Yo no como más. Tomás. 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 Y estos chicos, estos chicos. Qué encanto, ¿no? No, 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 deja. Ahora voy yo. Aparte Greta y Florencia deben estar ocupadas, así que yo me hago cargo. Quedate tranquilo. Oh, muchas gracias. Por favor. Comiso, ¿eh? Sí. ¿Qué le pasa a Marala? ¿Estás loca? La verdad es que no tengo idea. Todavía no entiendo si está bien o está mal. Ni bien ni mal. Loca. Basta de protestar, se cambia y a dormir. Bueno, mirá que no voy a dormir solo. Ya te aviso. ¿Por qué no vas a dormir solo? ¿Qué me vas a tener cuiquín? ¿No era que vos eras el valiente que lo cuidabas a Martín mientras se tenés miedo? Soy, ¿eh? Lo que pasa es que me aburro y bueno, no puedo dormir. Bueno, si es por eso te cuento un cuento hasta que vos te quedás dormido. Uy, pero que no sea de monstruos. Si no, no existen los monstruos. Tomás, ¿qué decís? Sí. Sí. ¿Sabés qué? Ya sé, ya sé eso. Pero después sueño que se me aparece uno por la puerta y viste. Y te agarra miedo. ¿Qué pasa, pichono? Todavía no preguntás, Greta. ¿Cómo vas a entrar así sin avisarnos? Pegamos un julepe terrible. Este será un aparatito secreto que espantar, miedas y sustos. ¿Pero para qué es? Este será un adminiculo para bebés. Se usa para ellos. Es muy útil porque yo poner uno al lado de cama de pichono. Y otro al lado de cama, Greta. Y escuchar todo lo que pasara en el cuarto, ¿entenderá? Que es como un walkie-talkie. Sí, algo parecido. Por ejemplo, si pichono tendrá pesadillos, yo escuchar en el cuarto y venir corriendo por los pasillos para acá, con bebés nunca falla. Pero yo no soy ningún bebé. Así que lo podés agarrar y te lo podés llevar. Tienes razón, Greta. Tomás es un chico grande. ¿Cómo le vamos a dejar eso? Dejémoslo solito. Llévatelo. Dejémoslo solito acá en el cuarto, que nadie lo escuche. ¿Qué pasa? Y si no, no le va a pasar nada. Si viene un monstruo... Claro, tenés razón. Nosotros no nos vamos a sentir. Será una lástima porque sé muy útil, pero yo llevaba aparatito... No, no, pero ya está. No hay drama. Ya lo enchufaste. Dejálo, ya está. Dejá acá, ¿segura? No hay drama, sí. Dejálo acá. Bueno, perfecto. Buenísimo. Muy bien, Gretais, gracias. Adiós. Chau. ¿Te viste bien? Ahora te voy a decir una cosa. Por ese aparatito, si vos te portás mal, también se escucha, ¿sabías? Así que no te das el vivo. Chau. ¿Miré que Raúl me confirmó que esa chica Florencia es la hija de Margarita Valente? Por el amor de Dios. Raúl está gagaz, Aldíbar. Cuando Raúl me dijo que esa chica era la hija de Margarita Valente, yo me puse a investigar. Nada que ver. Esa chica es hija de un marino. Inclusive tiene otro apellido. ¿Qué me mira así? ¿Qué me mira así? ¿Que no confía en mí? No, no averigua. Vaya y averigüe. Ya, averigüe que Margarita Valente se casó con Eduardo Fasarino cuando la chica tenía un año y le dio su apellido. ¿Pero qué? ¿Es idea mía o qué? ¿O qué qué? ¿Qué le pasa? ¿De qué qué? ¿Que me pasa de qué? ¿Qué está tratando de decir usted? ¿Qué está tratando de decir? Mire, que sea la última vez que a usted se le cruza una cosa por la cabeza, mire ese Aldíbar, ¿eh? Usted no me vaya a dejar afuera y darme lo que me corresponde, porque entonces sí... ¿Porque entonces sí qué? A ver... Entonces le digo a totos que la heredera de Santillán es Florencia Fasarino. Perdón, perdón. ¿Que Florencia qué? Bueno, en realidad nada especial. Margarita me pidió que averiguara el paradero del papá de Florencia. Sí. Sí, claro, pero lo único, no le digamos nada todavía, ¿eh? Porque no la quiero ilusionar, la chiquita, antes de tiempo. ¿De verdad? Digo, ¿no te pasa nada más con Flor? ¿Por qué me preguntas eso? Yo te la pregunto porque hasta allá no la soportabas y hace un par de horas la tratas como si fueras la madre. Sí. Claro. Porque yo me di cuenta, estuve pensando, que esa chica realmente me parece que... que la falta de cariño, la falta de afecto, de comprensión, hace que tenga problemas de comportamiento. Si nosotros le damos más cariño, más comprensión, más afecto, entonces la vamos a curar de sus irreverencias. Es eso. Y ahora me voy a ir a descansar. Permiso. Hasta pronto, Solívar. Chao, querido. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Señora Manela. Sí. Buenas noches. Mañana hablaremos más tranquilos. Sí, vamos a hablar mañana. Buenas noches. Vamos. ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Qué pasa? ¿Ahora no pueden escuchar música? Para, para, no vengo a hablarte de eso. Mira, yo sé que vos te peleaste con ese chico, el... No, me peleé. Y ese chico, que se llama Facha, me pateó. Para, 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 por favor, para, para un poco, por primera vez, por única vez. No podemos sentarnos y hablar hasta que aclaremos las cosas. Federico, no tenemos nada para hablar nosotros dos. Somos como el agua y el aceite. ¿Entendés? Yo estoy enamorada de Facha, y él está enamorado de mí, y nos queremos. Y, ¿sabés qué? Por más que me encierres en donde quieras, me prohíba a salir lo que sea, yo voy a hacer lo posible para estar con él. ¿Ves? No entendés nada, nene. No entendés nada. ¿Ves? ¿Qué ibas a entender vos? Si no sabés ni lo que es sentir amor. No sabés lo que es estar enamorado por alguien. No entendés nada, nene. ¿Cómo es que te dice Flor? ¿Freezer? Tal cual. No se equivoca. Tal cual. Yo no soy un freezer. Qué bien que nos hizo esto del comedor infantil para poder vernos, ¿no? Sí. ¿Sabés qué? Te extrañaba un montón. ¿Por qué no me quisiste ver estos días? No, porque estaba tratando de sacarme a la chiquita de Samirona de encima. Sí, de verdad. Qué loco que justo venga la madre, la encuentre. Increíble. Qué loco. Por favor, eso es obra del destino. Es algo... ¿No? Tienes razón. ¡Delfina, ¿dónde estás? Mi amor, mi vida, sí. ¿No lo dijiste a Pedro? ¿Quién? Pedro. Ah, no, ¿no entró? ¿No te lo cruzaste? ¿No? Ah, no, sí, yo, este, nada. Me quedé revisando unos papeles, pero ya debí haber entrado, debe estar... Sí. ¿Me extrañaste? Sí, claro. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Muchísimo? Sí. ¿Cuánto de mucho? ¿Muchísimo? ¿Qué? Yo no le creo que no me queremos, no puede ser. No puede ser, no le creo. Flor, ¿y vos no me acompañarías a pedirle que vuelva conmigo y a aclarar las cosas? Vos no estabas peleada con Flor. Ah, sos divina vos, eh, gracias, divina. Bueno. ¿Qué dije? Basta, no se peleen. ¿Qué dije? Esto es un ejemplo que les voy a dar. Para que vean que yo no soy rencorosa, te voy a acompañar. Pero igual estuviste mal. Sí, sí, bueno, bueno, todo muy lindo, eh, muy emotivo, pero ¿cómo van a ser para sofar de la bestia? Porque la verdad... Vete tranquilo, le voy a decir que es la única vez, que es una feria divina, que no se va a volver a repetir, que pasa por este pueblo, que no... Sí, que va a estar, que va a estar, que va a estar que le vas a pedir permiso para los dos, ¿no? Sí, le voy a pedir permiso para los dos. Y para mí también pedí permiso porque va a estar lleno de género. Ah, sí que ustedes quieren ir. Vamos todos a convencer las fachas, por eso... No, 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 no. 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 Eh, pero yo estaba pensando, ¿no querés tomar un café? Dale, le digo a Flor Guagrella que lo prepares. No, 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 no. No, estás cansada. ¿Por qué no te sentás y descansás un poquito? Estuviste todo el día. Pero no puede ser. No sentí nada cuando me besó. ¿Qué me pasa? ¿Qué ibas a entender vos? Si no sabés ni lo que es sentir amor. No sabés lo que es estar enamorado por alguien. No entendés nada, nene. Nada, nene. Hola. Ay, hola. Le quería pedir algo. Le voy a pedir tres peñas. Tocos blancos, ¿sortes para cuándo? ¿Para cuándo qué? ¿Para cuándo me decías suerte? ¿Para qué? Bueno, deje. Deje, ya está. Bueno, le puedo... ¿Qué le pasa? ¿Se siente bien? ¿Tienes fiebre? No. ¡Ey! ¿Está bien? Sí. ¿Qué me querías pedir? Te quería hacer un pequeño petitorio. Se trata de que... Bueno, va a haber una feria. Una feria divina. Una callecita. Un pasaje de los besos. Nosotros teníamos ganas de con los chicos. Se pasaban un rato, una tarde de sol, amoroso. A ellos les va a venir muy bien. Y la verdad que me parecería tristísimo que se los pierdan. ¿A usted qué le parece? ¿A usted qué le parece? Es una buena opción para que salgamos, para que nos divirtamos, para que compartamos una tarde en familia. Me parecería divertido, ¿no? Me parecería divertido, ¿no? ¿Y nos deja Don Freezer? Ay, no le puedo creer. Muchísimas gracias. Qué alegrón me está dando. Yo sabía que este perro que Lara no muerde. Ay. Bueno, ¿qué me quería pedir usted? Favor, favor. No. No. No me acuerdo. No se acuerda. ¿Sabés que no te puedo ver con esa cara? ¿Por qué no vamos a dar una vuelta por la feria? A ver si conseguimos alguna niña, ¿eh? Que nos ponga contentos. No, no, vos. Te hago una pregunta. Si te peleaste con Maya para tener esa cara todo el día, ¿por qué te arreglar? ¿Eh? No me puedo arreglar. ¿Pero qué no vas a poder arreglar con ella si estás súper enamorado? Sí, obvio que estoy enamorado. Bueno, ¿y? Es que lo peor es que ella lo sabe. No me creyó yo nada cuando le dije no quería estar más. Lo que no entiendo, lo que no entiendo es, si querés estar con ella, ¿por qué la cortaste? Y menos entiendo que la cortaste porque te frenó el carro el hermano. Pero tiene razón el hermano, bata. ¿Entendés? Ella tiene que estar con un pibe de su edad, de su clase. Pará, ella te eligió a vos, vos la elegiste a ella, ¿eh? No te compliquen la vida. Es así, se eligieron mutuamente, ya está. No, ya está. No, se acabó. ¿Ves? O sea, a mí me duele. Pero ella tiene que estar con un pibe que le haga vivir cosas más copadas dentro de varios años, no conmigo. ¿Entendés lo que pasa? Sí, te entiendo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a estar toda tu vida sentado en esta escalera así triste como estás? Decime qué vas a hacer. No sé, después veo. Ahora me quiero quedar acá. No sé, después veo. No sé, después veo. No sé, después veo. Yo estaba soñando que Flor y yo... Ay, por favor, ¿qué me pasa? No, no puedo seguir así. Mirá qué lindo. Mirá los chicos, cómo saltan. Pican, saltan, pican, saltan. No cambiás la cara. No, pero poné le pira, la podés cambiar. No, no estoy bien. Bueno, vamos a dar una cosa, a cero por mí, ¿eh? Como ataque de 77, a cero por... Vamos a dar una vuelta por la feria. Quieres dar una vuelta para buscar a la gorda. No le digas gorda, no le digas gorda. Llama a Sofía, nada más Sofía. Bueno, vas a buscar a la gorda Sofía. ¿Y le dijiste gorda? ¿Cuándo se te va a meter en la cabeza que no pasa nada? No pasa nada, no pasa nada. Sí, yo me chupo el de... Bueno, vamos a... Mirá las chicas. Mirá las chicas. Yo, la rubia es mía. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Veo que les gusta esto de saltarines callejeros, ¿no? Sí, nos encanta. Les voy a mostrar algo. Guadala, ¿eh? ¡Guala! Guau, buenísimo. ¿Y vos? ¿Cómo te llamás, bombón? Flor, dale, vamos a llegar tarde a la feria. Ya estoy, tenía que terminar de secar los platos, ¿no? Es que se va y facha, por favor. ¿A dónde se va y es negra? No sé, pero quiero aclarar las cosas con él. Bueno, mamá, seguro que va a estar bata. Sí, Clara también. ¿Te gusta Clara? Eh, no, no, ¿qué me va a gustar, Clara? No, no, sí, Clara está muerta con el lobo solitario. Bueno, yo estoy muerta de escucharlos. Vamos, que va a empezar a editar más... ¡Dale, apúrense! ¿Y vos qué hacés? Yo tengo un kiosco. ¡Ay, qué copado! ¿Y te gusta tu trabajo? Sí. Esperás un minuto, voy a buscar algo para tomar. Ya vengo. Pues ya, bueno, pues acuérdate con la rubia. Ya me voy a ir con la mocha, por favor. No, pero sin vos, con la rubia. Con cualquiera me viene bien, ¿eh? Todo me viene bien. ¿Cómo está? ¿Sabés qué? Vale, no, no, ya quéate con las dos. ¿Con las dos? Sí. ¿Qué macana? Chao. ¿Con las dos? Bien. ¿A dónde vas, bombón? El puesto de bebidas queda para allá. ¿Cómo hiciste para convencer a Fede de que nos dé permiso? La licita convence a cualquiera. ¡Anda! No, no, ¿en serio? ¿Quieres saber cómo fue? Lo agarré y le dije, señor Federico, ¿podemos salir? Sí, sí, me dijo. Sí, sí, muy bien, así tranquilo. Porque hablando la gente se entiende, ¿no? Porque sos una capa. Muy bien, soy una capa, en serio. ¿Qué pasa? Cuando Federico se pone bueno es como salir del sol. Es un amor. Ay, me parece que se arrepintió y no me nunca... No, pero a mí no me paran ni un que nos mate, ¿eh? No, y a mí tampoco. No, 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 y a mí tampoco. ¡Trol! A mí tampoco, a mí tampoco. No, 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 no. Un besito. Ay, Don Freezer. Qué cosita. ¿Qué le pasa? Me viste muy aburrido, Bombón Sí, bastante aburrido, sí ¿Y no querés que vayamos a algún lugar más tranquilos? Ah, no Y a mi departamento, por ejemplo Ahí vamos a estar re tranquilos En las naciones delitos Sabés que no puedo, estoy con mi amigo Y si tu amigo está ocupado, ¿no te das cuenta? ¿Qué le va a pasar acá? ¿Sabés qué le puede pasar? Él es del interior Entonces si yo lo dejo acá, él se puede perder ¿Entendés? Conmigo Ay, lo quiero ver, amigo Ayer no le ha entrado Yo quiero ver a todos Y yo a todos Yo quiero ver a todos Ya los van a ver ¡Cacha! Quédate tranquila Maya ¡No! ¡No, pará! ¡No, pará! ¡No, pará! ¡No, pará! ¡No, pará! ¡Me voy a matar! ¿No? ¿Estás enfermo? ¿Qué te pasa? Pará, pará, pará Vos no te metas Flor, por qué Flor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me ha dado? No sé ¿Por qué? No sé Yo ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¿Pero qué hacés acá, tarada? ¡Sos de tarada! ¿Qué hacés durmiendo en mi cuarto? ¡Salí! Lo que pasa es que Flor me pidió que viniera a hacerte acompañado porque estabas triste. No, no. ¿Por qué Facha me tuvo que dejar, entendés? ¿Se olvidó de mí? ¿Se olvidó de mí? Así como si nada, como si fuese un trapo. No, no. Los hombres son malos. Yo vi un toco de películas que los hombres dejaban a las mujeres. Vamos a desayunar juntas. Vení. No, nos comemos unos cereales. Vamos a correr por ahí. Dale, parate. Dale, malva. Dale, ¿eh? ¿Vamos? ¿Pilas? ¡Oh, no, no! ¡Es un tarado! Me lo llevo a Rosu. Don't look at me. Don't look at me. ¡A verán! Don't look at me. ¡Oh, no! Muy linda la feria, ¿sí? Lástima que después los vecinos tenemos que limpiar toda la mugre que dejaron. Y yo últimamente, chiche bombón lo mío, estoy como loca, ¿eh? Como loca. Ya no lo puedo soportar más esto. Salí de acá o te abarro las patas yo a vos, ¿eh? Va, fue, 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 fue. ¿Podemos hablar? No, conmigo no. ¿Tenés que hablar? Andá la caballeriza, hablar con la yegua, que está muy lejos de aquí, la yegua. Un poco, Titina, ¿no ves que estoy mal? ¿No te das cuenta que estoy mal? Sí, pobrecito. Pobre hombre, ¿qué le pasa? A ver. Me parece que... que me fui de boca. ¿Ah, sí? A confesarse a la iglesia, vaya, ¿eh? Conmigo, olvides. ¡No! No me digas que le dijiste a la yegua de Malala que Flor es la hija de Margarita Valente. Pero, ¿cómo pudiste hacer una cosa así? ¿Verdad, Tommy? ¿Será posible? Este chico ya se levantó, pero te das cuenta que me pierdo de todo lo que pasa con mi hermano. No, 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 no. Pareces un locutor de Radio Romántica. Alemán, ¿vos me vas a decir a mí que te pusiste así porque el enano ya se levantó? Yo te conozco. Vamos, Fede. Conmigo lo podés disimular. Cuando estás mal, estás mal. Decime, ¿qué te pasa? Contame a mí. No sé, estoy por casar con una mujer que no me mueve un pelo, eso me pasa. No sé si lo hago por cobarde o por... por loco o por qué, qué sé yo. O porque estás enamorado de Flor. ¿Eh? ¿No será eso lo que te pasa? Anda el gallo enamorado, suspirando en cada esquina. Y sueña bajo la luna, conquistar una gallina. Al amanecer su canto, la pollita escuchará. Y él arrastrándole el ala, la va a invitar a bailar. Chiqui, 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 ch ¡Gracias!